Gracias, señor presidente. Sobre el mismo tema de la compañera diputada Rina Araujo, por un lapsus, la reforma que se ha pedido del decreto legislativo 402 del diario oficial número 166, tomo número 364 del año 2004, se omitió precisamente la solicitud que plantea hoy la compañera diputada, la cual también con mucho agrado la acompañamos, señor presidente. Gracias.